Montserrat Oliver confesó que se casó con Yaya hace seis meses, pero ¿cuántas novias y novios hubo antes? Te sorprenderás. Pues sí, hoy hablaremos de los amores de Montserrat Oliver, porque yo lo sé si tú ubicas, pero Montserrat Oliver estuvo casada. Ella misma lo reveló a través de entrevistas y a través de su propio programa de Montserrat y Joe, donde ella revela haber estado casada, venir a México y conocer a Yolanda Andrade y ahí su vida cambió por completo. Regresó a los Estados Unidos para pedirle el divorcio a quien en ese momento era su pareja sentimental. Obviamente, estamos hablando también del romance que sostuvo con Yolanda Andrade, con quien no solamente vivió un romance, sino que hicieron una dupla maravillosa. Una dupla que hasta la fecha, 20 años después, las mantiene absolutamente unidas. Una dupla a través del programa de las hijas de la madre tierra. La verdad es que ellas dos lo han hecho muy bien. Después se separaron, pero públicamente o profesionalmente nunca se han separado. Han seguido juntas, han seguido aliadas, han seguido así como lo que se da a conocer. Entonces, la verdad es que es una relación muy particular donde yo creo que existe un gran respeto, un gran cariño, un gran entendimiento. Y esto hace que Yolanda y Montserrat sigan siendo amigas. Después de Yolanda Andrade, Montserrat Oliver tendría una relación sentimental de varios años con Bárbara Coppel. Estas dos relaciones, de alguna manera, sí se mantenían un poco ocultas en la prensa o era un secreto a voces. En su momento, cuando se da a conocer lo de Bárbara Coppel, se le pregunta a Bárbara en una entrevista en la revista quién. Y ella dice, efectivamente, Montserrat fue mi pareja. Pero luego Bárbara se casa con un hombre y ahí rompe la relación con Montserrat. Después de esta relación, llega Yaya Kosikova. Una chica guapísima, extranjera, preciosa, fotógrafa, con quien hace una pareja espectacular. Durante varios años han estado juntas, han enfrentado todo tipo de polémicas, filtración de fotos. Cosas que de verdad han sido una prueba para esta relación. Pero hace seis meses decidieron casarse. Esto lo reveló este fin de semana Montserrat Oliver con esta fotografía. En donde las vemos hermosas, preciosas, felices. Y pues ahí está. Esos son los amores en la vida real de Montserrat Oliver. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál de estos romances tú recuerdas? Bueno, deja un comentario, suscríbete a este canal, sígueme en redes sociales y nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.